La palabra cambio climático no es moda, es un fenómeno, el fenómeno más grande que ha enfrentado el hombre en la historia y que ustedes ven lo que está sucediendo, entonces el cambio climático está presente y qué bueno que tengamos un centro de investigaciones en el norte y qué bueno que esté aquí en Antonio Norte. Dentro de los siguientes 30 años está pronosticada una sequía muy fuerte en todo lo que es Norteamérica y alcanza toda la parte norte, por supuesto, del país y casi al centro. Y nosotros tenemos que preparar el tener un centro de investigación en materia de cambio climático, donde lo tengamos, es sumamente importante, ojalá y tuviéramos más. Pero si lo tenemos en el norte, vamos a poder estar monitoreando, investigando todo lo concerniente a nuestras áreas y donde lo quieras tener, si hablamos de mitigación o hablamos de adaptación o hablamos de vulnerabilidad, o sea, todo es importante, todo va a resultar esa información de cómo podemos, ya no podemos prevenir, cómo vamos a poder adaptarnos. Ahorita estamos ya en esa etapa de adaptación.